Ritmo Romántica, tu radio de baladas. ¿Cómo están chicos? Los chicos de Río Roma ya están aquí en cabina. Es un gusto tenerlos acá. Bienvenidos a su casa, Ritmo Romántica. Bienvenidos a compartir esa secuencia especial de Dilo que Siente José Luis y Raúl. Están en cabina, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, estamos felices de estar aquí con ustedes en cabina, por fin. Sabemos que nuestras canciones aquí suenan todo el tiempo, que nos ha apoyado muchísimo Ritmo Romántica y eran culpables de todo lo que está sucediendo aquí en el Perú con Río Roma. Entonces, pues encantados, agradecidos y muy contentos con todo lo que hemos visto aquí en Perú, la verdad. Se les quiere un montón. Realmente sus canciones llegan al alma. Nos identificamos con la letra. Todas las baladas de Río Roma son parte de nuestra historia, de cada una de nosotras, sobre todo las mujeres que vivimos enamoradas de ustedes. Dios mío, ustedes no sé qué van a hacer, pero nos tienen que llevar a todas a su país. Pues sí, vamos. Nos vamos. A la estadio Azteca y cabrón. Exacto. Chicos, quiero darles la bienvenida a esta secuencia de Dilo que Sientes, lo conversábamos en interno. Es una secuencia donde nuestros oyentes expresan todos esos sentimientos, todas esas cosas que sienten por esa persona que es importante. Así que yo tengo mensajitos acá. No sé cómo hacemos. Si uno de ustedes viene, a lo mejor no. Yo voy a pedir que alguien venga a mi lado. Ok, perfecto. Alguien tiene que venir a mi lado. A ver, Raúl, el ganador. Raulito, ¿te vienes para acá, Raulito? Caterin Madueño dice, quiero mandarle saludos a mis amigos LSD. ¿Y en especial? Y en especial a David Calizaya. Calizaya. Te quiero mucho, le dice. No sé si a David o a ti. Debe ser a ti. Yo sí. Saludos, saludos. Jim Alvarez dice, gracias por sus hermosas canciones que realmente hace que uno valore y ame más a la persona que Dios puso en cada vida. La canción de mi enamorada y yo es tú me cambiaste la vida. Mira, llama a todos. Ya a todos. Porque describe la forma inesperada que nos conocimos, pero como dice, nació nuestro amor. Bendiciones para ustedes, Río López. Muchas gracias. Gracias. Amy Álvarez. Gracias. Fue un día como cualquiera. Nunca olvidaré la fecha. Recibimos sin pensar. Un tiempo y nunca. Algún mágico pasó. Tu sonrisa me atrapó. Sin permiso me robaste con razón y así sin decirnos nada. Con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida. Sé que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Es un sueño perfecto. Cuando me encuentro en ti, me cambiaste la vida. Porque es que vuelvo a creer. Ahora solo tus labios de ciel en mi piel. Hoy ya no dudas aquí. El miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Y todo gracias a ti. Te puedes, te puedes, no sé, es un poco frustrante. Dime, escribir canciones, baladas de amores es mucho más fácil o en todo caso de desamores? No, es mucho más difícil escribir el amor. A ver, a ver. Porque ustedes nos han enamorado con Me cambiaste la vida, tan solo un minuto. Pero de pronto la cosa voltea, ¿cómo fui? ¿Cómo fui? Es una balada. Triste. Triste. Sí, este disco de otra vida es mucho más triste. Es más, es hablar de más dolor, arrepentimiento. Pues sí, no, a veces así es el amor. O sea, es, así son las relaciones más bien, ¿no? El amor, ¿no? El amor siempre es bonito. El amor no te da a sufrir. Pero bueno, a veces uno se equivoca. Y bueno, de eso tienes que aprender y te hace crecer como persona, valorar, valorar más cuando alguien te quiere. Entonces, bueno, este disco de otra vida sí tiene canciones más, pues más intensas en ese sentido. Pero también tiene canciones muy lindas para dedicar a esa persona única, ¿no? Como Vida Nueva, a ver si ya te la podemos poner. Vida Nueva es la continuación de Me cambiaste la vida. Te adiviné, te adiviné una canción que nos encanta. Pero tonto. Tonto. Tonto también, bueno, pues con el amor no aprende, ¿no? Exacto. Pero también encontramos en esta producción Me cambiaste la vida, por eso te amo y tan solo un minuto en esta producción. Exacto. El disco que se editó aquí en Perú, decimos algo especial para Perú, porque es el nuevo disco con canciones totalmente inéditas. Pero con los éxitos del primer disco, que es tan solo un minuto me cambiaste la vida y por eso te amo, por eso decimos que es el disco perfecto. Es un disco perfecto para regalar, ¿eh? Sí, para regalar y para tener uno mismo, traerlo en el coche, inspirarte. Lo que decía ahorita, el último mensaje es interesante. Dice, yo no tengo novio, pero las canciones me hacen, pues me hacen desear enamorarme, ¿no? Y yo creo que no hay nada más bonito que vivir enamorado. Y no precisamente de alguien, sino de la vida, de vivir en amor, ¿no? Con los de tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con la gente del mundo, ¿no? O sea, vivir queriendo a los demás. Chicos, de verdad que mil gracias. Yo quiero pedirles un favor. Sí. Cuando lleguen a la casita y vean a su mami, la van a abrazar bastante, la van a apapachar y le van a dar un beso y decirles que muchas gracias por regalarnos dos buenos talentos. Pero no solamente grandes talentos, sino grandes seres humanos súper sencillos, llenos de amor, que estoy segurísima que ella es la maestra y la guía de ustedes en esta vida. De verdad que sí. O sea, que se nota eso. Es lo máximo. Sí, se les nota. Seguramente el van a estar escuchando, ¿eh? Puede ser, puede ser. Claro. Que sabe que no estamos todo el tiempo. Está pendiente. Y de hecho, mira, qué chistoso. Aquí hay un saludo que nos mandan desde allá, desde donde somos. Ajá, mira. Pachuca Hidalgo, así que le hemos cambiado la vida a Noelia, a Jimena. Sabes, tú estabas pensando en eso en casa y me hablas de eso. Muchas gracias. Sí. De verdad que sí. Nosotros sí tienen como en casa y siempre que lo requieran aquí estaremos. Sí, gracias de verdad. Le voy a dar un beso muy grande. La abrazan así bastante. De verdad que sí. Nos emociona bastante que puedan estar acá en la cabina y de verdad que los espero para el siguiente. Dilo que sí. Seguro que sí. Dilo que sí. A recordarle a la gente, hacerle la invitación para los conciertos, 29 y 30 de agosto. Así es. Pues ya parece que el 29 ya no hay boletos, el 30 quedan muy poquitos. Así que pues corran porque de verdad creemos que va a ser sin duda uno de los mejores conciertos de toda nuestra carrera. Y mira que vamos a tener años y años de carrera y conciertos y todo. Estos conciertos de Perú sentimos, sentimos eso. Hay una magia muy especial. La gente peruana es muy romántica y va a haber magia, va a haber magia en todo momento. Por supuesto que haremos la chica más romántica de la noche. Tenemos, estamos planeando cosas especiales para ese día, así que los esperamos. Nos siguen en Twitter y ahí vamos a hablar de todos los pormenores. O síguenos en Twitter que es arroba rioroma mx y Facebook también, es arroba diagonal, Facebook diagonal rioroma mx. Síganos, síganos y pues nosotros felices de leerlos, de verdad, contestarles siempre que podemos. Gracias Raúl, gracias José Luis, de verdad se pasaron bastante. Y yo quiero, no les voy a pedir yo qué balada tocar. Yo quiero que de ustedes nazca este momento y me digan qué balada quieren dedicarles a los oyentes. La favorita de mi mamá, ¿no? Ahí está, perfecto, ya cambiamos de mami, a ver. Sí, es una canción muy, muy romántica. Como decía José Luis en la entrevista, es, la vemos así, es como la continuación de Me cambiaste la vida, ¿no? Que la vida es importante para nosotros. Esto es, y ya. Hoy es la primera vez que la vamos a cantar. Tú tienes una energía muy bonita. Gracias. Y nos gustó mucho estar aquí con TV y conocerte. Me encantó también conocer. Gracias. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser romántica? Bien, sí. Te entiendo, yo también sufrí. Te entiendo porque ya me han lastimado tanto como a ti. Pero yo sé que tú eres diferente y voy a darte mi alma. Sé que puedo hacerte más feliz. Sé de tu miedo. Quiero una vida nueva contigo. Quiero volver a aprender, a besar, a confiar, a acariciarte como la primera vez. Quiero una vida nueva a tu lado, que olvidemos juntos cuando pasamos a olvidarte de lo que nunca di. Te estoy siendo sincero. Lo único que quiero es una vida nueva junto a ti. Ritmo Romántica, tu radio de baladas.